Vení para acá, vení. Se han oscuro, no me salen. Bendite toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te ayuntaré, firme en Cristo estaré, pues tú eres quien es tuyo, soy Señor. No importa dónde pueda estar, que falles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Pero bueno, estamos ya en el momento, amén. Estás y sospera como toda novia, pero bueno, llegó. Bueno, sí sospera el pastor, el auto, todo. Así que estamos contentos en esta noche y queremos saludar a toda la familia, amigos, amén, que hoy se han reunido en este lugar para poder compartir la unión de Facundo y Dani y bueno, desde ya que hay una alegría muy inmensa en nuestro corazón bueno, es mi tercer casamiento, así que estoy muy contento de poder dar este paso junto con ustedes y bueno, vamos a estar pasando a una breve ceremonia, amén como pastor de la iglesia cristiana evangélica y la autoridad de Dios para poder unir el matrimonio a la vida de Dani y Facundo vamos a estar haciendo una oración al Señor, amén para que Dios esté preparando este momento yo quiero que usted también lo pueda disfrutar, amén que pueda disfrutarlo junto con ellos porque si hoy están aquí es porque son una parte muy importante sí, no solamente los hermanos de la iglesia sino cada uno de los que están los padres, amigos, cada familiar entonces como esto es muy importante para ellos que ustedes también puedan disfrutarlo así que yo les voy a invitar a hacer una oración breve inclinando nuestros rostros, cerrando nuestros ojos y orando al Señor bendito Dios amado te alabamos y bendecimos, te damos gracias en esta noche este es un momento muy especial que tú has preparado para la vida de Facundo y de Dani y gracias por permitirnos poder compartirlo con ellos en esta noche así que yo te ruego que el Espíritu Santo de Dios que tu palabra nos declara que trae comunión y armonía hoy nosotros podamos reunirnos en comunión y en armonía junto a Facundo y a Dani te damos gracias Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén vamos a estar comenzando y hemos venido a compartir su gozo y a pedir que Dios les bendiga que el matrimonio es un regalo de Dios sellado por un compromiso sagrado Dios da el amor humano a través de ese amor el esposo y la esposa se entregan uno a otro prometiendo cuidado y mutua compañía y armonía Dios da gozo y a través de ese gozo puede compartir su nueva vida con nosotros así como Jesús compartió el vino nuevo en las bodas de Cana dice la unión del esposo y la esposa en cuerpo y alma y mente es la intención de Dios para su mutuo gozo así como la ayuda y el cuidado que se da el uno al otro en prosperidad en adversidad si es la voluntad de Dios en esta unión permita también el poder concebir hijos ¿Quién entrega a Dana como esposa? Omar Amén Oramos por esta unión en el nombre de Jesús Padre de la Gloria te alabamos y te bendecimos y creemos Señor que en esta noche el Espíritu Santo de Dios traerá esa paz ese gozo y esa alegría y esta unión Señor amado sea por el poder de tu Espíritu Santo Dios da gracia siempre y fiel en tu amor por nosotros nos regocijamos en tu presencia en el amor y nos une en una sola familia en Cristo nos ofrece tu palabra y nos guías a la luz abres tus brazos amorosos y nos abrazas con fuerza permites que la presencia de Cristo se llene en nuestros corazones con un nuevo gozo y nos haga nuevos en la vida que hoy nosotros compartimos este matrimonio es bendecido por ti Señor en el nombre de Jesucristo tú bendices la vida de Facundo y de Danas permite que el poder del Espíritu Santo los sostenga y a nosotros en un amor eterno por Jesucristo amén vamos a estar compartiendo unos versículos bíblicos amén que nos hablan sobre el matrimonio y para poder reflexionar que no solamente bueno es una fiesta o una ceremonia sencilla sino que Dios nos va manifestando a través de la palabra la importancia de lo que es la unión del hombre y la mujer amén así que hay algunos versículos bíblicos que los jóvenes van a estar compartiendo para que podamos escuchar Proverbio 18 y 22 el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor de Dios Génesis 2.24 por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Proverbio 31.10 mujer virtuosa quien la jará su valor supera en mucho al de las joyas Colosenses 3.19 marido amada a vuestras mujeres y nace a ellas pero con ella Génesis 2.22 esposa someta a su propio esposo como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo Amén Estos versículos nos van demostrando la verdadera unión de lo que es el hombre y la mujer Amén y lo que Dios estableció para cada uno de nosotros Amén así que vamos a estar compartiendo la declaración de este propósito de Facunda y de Dana Amén delante de Dios y de esta congregación y familia afirman ustedes el deseo de entrar en este pacto matrimonial y compartir todas las alegrías y tristeza de esta nueva relación y todo lo que el futuro le depare Amén Facunda Recibes a Dana por tu esposa para vivir con ella según la ordenanza de Dios la amarás honrarás y consolarás en salud en enfermedad en prosperidad y en adversidad y renunciarás a todos y te conservarás para ella solamente mientras viva así lo haré con la suerte Amén Dana recibes a Facundo por tu esposo para vivir con él según la ordenanza de Dios lo amarás honrarás consolarás en salud en enfermedad en prosperidad en adversidad renunciando a todo te conservarás para él solamente mientras viva Amén Gloria a Dios Señor tú bendices esta unión y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en este tiempo Dios nos muestra en esta oración el apoyo de Facunda y de Dana para bendecirnos y acompañarnos en todo momento como pastor de la iglesia y cada uno de los hermanos y también así sus padres su familia sus amigos acompañarnos en este camino esta trayectoria que ellos han elegido compartir y que podamos nosotros ser fieles testigos de este amor en el nombre de Jesucristo Amén Vamos a pasar a los votos matrimoniales Amén Facundo vas a estar declarándole a Dana estas palabras como símbolo también de tu amor yo Facundo voy a ti Dana para ser tu esposo prometo amarte honrarte sostenerte en gozo y en tristeza y en salud y en enfermedad y en prosperidad y en diversidad desde este día y en adelante y hasta que la muerte nos separe Amén 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 Yo Dana me doy a ti Facundo para ser tu esposa prometo amarte honrarte sostenerte en gozo de tristeza en salud y en enfermedad en prosperidad de adversidad desde este día en adelante y hasta que la muerte nos separe Amén 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 hemos escuchado de cada uno de ellos sus votos Amén el poder como decía cuidarse y bueno muchas cosas más así que que el Señor bendiga estas palabras y en este momento algo importante y muy solemne en esta ceremonia es el tema es el tema de los anillos Amén algo que va a simbolizar justamente esta unión que hoy ustedes están haciendo delante del Señor que ofreces como señal del pacto que haces en este momento Facundo los anillos los anillos Amén gloria a Dios un pequeño anillo de metal precioso era considerado por los antiguos como un emblema de eternidad ya que está hecho en tal forma que no quiere principio ni fin mientras que el metal precioso del cual está hecho este anillo se dice que es de tal modo incorruptible que ni el tiempo ni el uso pueden dañarlo permitan que esta unión solemnizada en esta ocasión y sellada por este emblema sea incorruptible en su pureza y tan duradero como el tiempo mismo Dios bendiga estos anillos Amén Facundo te vas a ofrecer a Dana este anillo y ofrezco este anillo como señal de mi amor y fidelidad Dana le vas a ofrecer a Facundo este anillo te ofrezco este anillo como señal de mi amor y fidelidad Amén Amén Aquellos a quien Dios ha unido no nos separe el hombre Facundo y Dana ustedes son ahora esposo y esposa con la bendición de Cristo y la iglesia sean misericordiosos bondadosos de corazón y humildes en pensamiento acepten la vida y sean pacientes y tolerantes el uno con el otro perdónense así como Dios les ha perdonado y sobre todas las cosas amense verdaderamente permitan que la paz de Cristo permanezca en sus corazones recuerden que como miembros de un solo cuerpo ustedes están llamados a vivir en armonía y nunca olvidé ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en este día Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a la novia! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por aquí la nueva familia de Facundo y de Dana y como pastor quiero orar por ustedes ahí a alguno les puede alcanzar unos almohadoncitos para que ellos puedan arrodillarse y vamos a estar bendiciendo esta unión con una oración Amén bendito Dios y alabar nos bendecimos en esta noche y te damos gracias Padre de la Gloria este es un momento maravilloso en la vida de estos jóvenes Señor y este paso importante que ellos han dado Dios mío como siervo tuyo Padre amado yo los bendigo y honco este matrimonio por el poder de Jesucristo para la gloria de tu nombre para que tú los guardes Señor los conserve en unión en armonía en cada dificultad y problema sé que tú tienes la salida para sus problemas y conflictos en este tiempo bendito Dios amado que alabamos y te bendecimos porque a ti te servimos y tú eres un Dios verdadero y en esta noche Dios mío tú has unido a la vida de estos dos jóvenes Facundo y Dana en esta hora en esta hora quedamos vivos por el poder de Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios Puedes saludar a los novios Bueno, Mariluja Aleluja 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!